He querido hacer unos videos sobre algunos relojes que estamos ofreciendo en pre-orden, es decir, que ustedes nos pagan un 50% del total del reloj, y nosotros con Grey & Sons, una compañía radical en Miami, que vende y compra relojes de alta calidad, le hemos vendido algunos relojes de buen gusto, como Patek Philippe, Codron, Golden Bridge, en oro, y también algunos relojes como IWC, hemos vendido también relojes interesantes, como relojes en diamante y oro completo, como ustedes ven acá, estos President de 36 milímetros, este que está acá, lo tienen ellos en unos 9 mil dólares, y este mismo reloj lo estoy ofreciendo en pre-orden, en oro completo, 36 milímetros, el President, originalmente, con cristal safirado, y con cambios rápidos, lo estoy ofreciendo en pre-orden, en 18 millones de pesos, 17 millones de 500, se podría dejar, eso es, yendo yo a buscarlo a Miami, este reloj, es un reloj por ejemplo, este es el K, lo voy a comentar un poquito sobre él, el K, aquí la letra, el reloj es Day-Date, en 18K, es un chocolate, with Florentine finish, automático, el precio retail de ese reloj, es de unos, 25 mil dólares, el retail, es el precio original nuevo, y yo le estoy ofreciendo, en 18 millones, de pesos, el pulso con 7 pulgadas, que se puede ajustar, a cualquier muñeca normal, normal.